Bueno muchachos, terminamos esta segunda temporada de The Master Call, el Chelsea. Vamos a esta tercera temporada, capítulo número uno. Somos los actuales campeones del equipo. Y vamos a jugar la Champions. En la primera jornada, contra el Marsella creo que es el equipo. A ver en Copa. Excelente, pasamos derecho. Yo creo que nos enfrentaremos a Liverpool. Grupo P de la UEFA Champions League. Ahí estaremos con Everton, Liverpool y el otro equipo ya miraremos. Bueno. Se le fue el Marsella. Nuestro gran luchaje, el maestro Alfredo y Esteban De los dos grandes referentes, el jefez y Esteban De los dos grandes referentes, el jefez y Esteban De los dos grandes referentes, el jefez y esteban De los grandes referentes, el jefez y esteban Tenemos el jefez y esteban Gracias por ver el video. Vamos, es el maestro y estefano. Es un fan se basa. Pero es un fan se basa. Ese es palcao. Pablo Roberto Palcao. Tiene un equipo brutal. Pero bueno, nosotros tenemos a estefano. Las faltas laterales acuerdan. Notas van a dejar muy difícil fichar jugadores. Apenas llegó el de estefano y casi quedamos en palca rota. Ahí está la zaheta. La zaheta rubia. El parque. Vamos a ir aquí. No te pierdas. ¡Nos parás! Gracias. ¡Gracias! ¡Si señores! ¡Observen! Por ser los campeones Una estrellita... ¡Uff! Esto es algo único Una estrellita en la camiseta Ostentamos ¡Vamos! ¡Distefano! ¡Vamos! ¡Distefano! ¡Distefano! Me ganaron en fuerza al... Arlozano ¡Vamos! ¡Gran recuperación! ¡A usted es! El arquero Karim ¡Vaya! ¡Park! ¡Park! ¡Vaya! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y nuestro cobrador de la temporada va a ser 10 de mayo. Proche de partido con el proche de tirolín. Y nuestro cobrador de la temporada va a ser 10 de mayo. No, pero esta ruta amarilla. Se los lleva a todos ahí, la ruta verde. Vamos a hacer de desplazos. No, 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 no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Ah, qué bonito! ¡Es time for reach! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La UEFA Champions League. Bien. эфф introduced A ver. como quedaron esos grupos. a ver... contra las fundillas. 10 Aquí estoy, Ronald Koeman, Gareth Parry, Ruggeri, Tarasaki. Aquí estoy, Ronald Koeman, Gareth Parry, Ruggeri, 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 Ruggeri En ese partido va a venir el 29 de Estefano. Bien, estefano arranco con todo. Este es el partido. Este es el partido. Este es el partido. Este es el partido. Aquí está, aquí está, aquí está. Estefano. Hasta aquí llegó el gol del maestro. Gracias por ver el video 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 ¡Fuerte Gracias por ver el video Vamos a ver... Vamos a ver... Ich... Uy... Y... 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 UP... en la base el mejor jugador usando todos los testones ole uy se llena el bol ay no que mal control ni mayor si hay no 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 10 minutos de concentración 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 de Inglaterra ya me caigas un champions club y el destructor del tiempo El 10 se va a montar un poco A ver, no mate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y 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 ya se termina este primer capítulo de la tercera temporada la figura del portero Zulek bueno vamos segundos detrás del Liverpool en la Premier y en la Champions Líderes excelente y así termina este capítulo mis amigos sigan el canal Comando Trash muchas gracias a a a